Todos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Con el número de los delitos, todos alababan al Señor. Unos lloraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor.